Amigos de Paquito Chapoy, en Telemar Amigos de Paquito Chapoy, hola, ¿qué tal? Mira nada más con qué belleza me encuentro, con Bombonita. ¿Cómo estás, Bombonita? Muy bien, bendito Dios, Paquito. Hermosura, mi muñecota. Oye, Bombonita, vamos a ver, ¿cuánto tiempo tienes de payasita? Aproximadamente, como unos 12 años, Paquito. ¡Wow! Una trayectoria ya. ¿Y Bombonita se ha preparado cómo? Pues mira, hemos tomado cursos de globoflexia, de payaso, de concursos, vamos a los congresos. Bueno, asistimos acá a plática y congreso y curso que se dé. Así es. Oye, y eres ganadora, por ejemplo, también en convenciones de payasos. Así es, Paquito. Ahora, en octubre pasado, el 2014, me traje un primer lugar de la Feria de la Risa del DS. Pues ya hay que regresarlo, si te lo te ganas. Oye, pues muchas felicidades. Además, fuiste ganadora del concurso, de lo que es cara blanca. De cara blanca, así es, con mi vestuario y mi maquillaje de cara blanca. Yo hoy no lo traigo. Oye, ¿y qué es lo que hace Bombonita en una fiesta infantil? Pues mira, Paquito, vamos y le cantamos las mañanitas a nuestros amiguitos, jugamos con ellos, les hacemos magia, malabares, llevamos títeres. ¿Tú conoces a una que se llama, ¿cómo se llama? ¿La Elsa? ¿Algo así? ¿La Elsa? No, no me acuerdo. Ay, pues es una princesa, Paquito. Y la llevamos, que es de títere, y le canta a los niños también. ¡Guau, pues qué suave! Y además, ¿por qué queremos tener a nuestra amiga Bombonita en una piñata? A ver, en una piñata, en un evento grande, masivo, chico, de cualquier gente, digo, cualquier capacidad. Pues nos divertimos, Paquito. Bombonita va y levanta el evento, te ayuda a partir el pastel, te ayuda a repartir los dulces y quebrar la piñata. Así que ahí nos vemos. Así que ya saben, bueno, pues entonces, muchas gracias, Bombonita, y esperemos que mucha gente te contrate, porque además eres muy hermosa, tú te haces tus vestuarios, y este, siempre es muy simpática. Ay, muchas gracias, Paquito. ¿Cómo se la pasó a usted? ¡A toda edad! ¡Esto! Gracias. ¡Adiós! Amigos de Paquito Chapoy, en Telemar.